El Museo Reina Sofía comienza la temporada expositiva 2021 con un diálogo visual con Marruecos. La muestra Trilogía Marroquí 1950-2020 ofrece a través de más de 250 piezas un relato sobre el arte contemporáneo de este milenario país, explorando su efervescencia cultural bajo la referencia de tres centros urbanos, Tetuán, Casablanca y Tánger. El director del museo, Manuel Borja Villel, explica el porqué de esta investigación. Es un país que por un lado nosotros no conocemos pero que nos están mirando continuamente a nosotros y por tanto aunque la exposición tenga un carácter histórico, no es historicista en el sentido de que hay artistas que aparecen en diversos momentos, que tiene un carácter casi filológico. La muestra ha sido organizada en el marco del programa de cooperación cultural entre España y Marruecos en el ámbito de museos, promovida por la Fundación Nacional de Museos del Reino de Marruecos y el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España en colaboración con MATAF, Arab Museum of Modern Art, Qatar Museums y Qatar Foundation. El recorrido repasa tres momentos históricos de Marruecos. Los primeros pasos de la exposición trasladan al visitante a la transición a la independencia entre 1950 y 1969 con una generación que desarrolló un discurso identitario y vivió la apertura cultural, en especial dentro de las escuelas nacionales de bellas artes. Autores como Farid Belkaya, Mohamed Chaba, Mohamed Meleji o Ahmed Cherkawi desplegaron su quehacer artístico y se dieron también cita en las revistas soufflés, la malif e integral para debatir sobre modernidad y construcción social. Antes del ocaso, una película de Ali Eshafi marca el comienzo de la segunda etapa conocida como los años de plomo transcurridos entre 1970 y 1999. Un tiempo experimental en todas las corrientes, desde el arte a la música, pasando por la literatura o el cine. Algunos artistas se refugian en elementos más personales, en elementos tal vez más poéticos, más cotidianos y lo que hay también es una exposición en el sentido de que el cine, el teatro, la poesía es muy importante y esto está obviamente también recogido en la exposición. Cabe destacar el naciente protagonismo que adquieren las mujeres en esta etapa con obras como la ceremonia del matrimonio de Chaybi Atalal o escena de Fatima Hassan, que reivindican su compromiso social a través de un arte autodidacta. Las dos primeras décadas del siglo XXI ponen punto y final a la trilogía. Las artes visuales y la innovación tecnológica son las herramientas que utilizan Munir Fatmi, Ito Barrada o Randa Marufi para cuestionar la información que transmiten las imágenes y al mismo tiempo invitan al espectador a una profunda reflexión sobre el presente y el futuro de Marruecos, la otra orilla artística del Mediterráneo.